Música Loro por quererte, por amarte, por desearte Loro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Ay cariño, ay cariño, ay cariño AlЯcza, ay cariño, ay cariño, ay cariño, aj reIs far apart !